Sí, mi nombre es Antonio Nadia, soy fotoperiodista de Filas, estoy afiliado a Sindicato Periodista de Madrid y publico en diferentes medios nacionales y trabaja totalmente en agentes internacionales. ¿Podrías decir qué es lo que pasó durante el Desalojo de Sol contigo y con otros compañeros periodistas? Sí, bueno, primero en el Desalojo de Sol nos mamporrearon, desde la gente que no tenía, o sea, desde la gente del movimiento, que me llaman de XA, hasta la gente de prensa. A mí me detuvieron, me detuvieron por sacar una foto, según me iba ya hacia el coche para transmitir las imágenes a la agencia y además, o sea, no me dejaron identificarme como prensa, se me echó encima un policía, o sea, diciéndome, o sea, alentiendo a la ley de protección de datos de los detenidos y nada, o sea, entonces le quise a la cámara y todo mi afán era intentar coger la cámara para que no se la llevara y acabé de venir, nada, desposado y ya en el suelo, o sea, pude enseñar, bueno, lo puedo sacar él, el carno de prensa, ¿sabes? Así que, y para colmo cogió y me dijo que por qué no se lo había dicho antes, cuando me ha tirado gritándole, tío, soy de prensa, soy de prensa, déjame tranquilo, soy de prensa, ¿sabes? Y a pesar de ya saber que eras periodista, te dice eso y te lleva detenido. Sí, sí, porque me dijo él, mala suerte, me la has enseñado tarde. Ah, es muy interesante. Bueno, y entonces, bueno, pues se viste detenido, ¿cuánto tiempo, cuántas horas? Pues me tiré detenido desde el domingo a las 6 de la mañana, más o menos, 5 menos, o sea, 6 menos algo, de la mañana hasta el lunes a las 5 de la tarde, más o menos, 5 menos 4, más o menos, que fue cuando nos sacaron, después de esta declaración del juez y ya salimos de los juzgados. Y durante la detención en comisaría, ¿qué trato recibiste tú y otra gente que vieras allí? El trato que recibimos fue, aparte de, o sea, aparte de intentar involucrarnos a todos en el mismo saco, cosa que no nos conocíamos ninguno entre nosotros, o sea, más que nada, yo estaba trabajando, había otra gente que estaba de fiesta, había otra gente que sabía saber si lo sitado abajo y tal, el trato fue, pues eso, o sea, estar expulsados de pie durante bastantes horas y mirando hacia el suelo, pues no nos dejaba ni levantar la cabeza. ¿Cuántas horas? Pues más de dos, más de dos fíjoles, o sea, no sé exactamente, pero de dos a tres o cuatro horas incluso. O sea, luego, pues aparte, el bofetón que, bueno, yo era de los últimos que estaban fuera en el patio, ¿no? Había otra gente que estaba metida en, dentro de la comisaría por fuera, y nada, ¿sabes? De repente, o sea, yo tan solo lo oí porque no pude verlo, no pude girarme más, pues entonces me he llevado el guantazo del policía que tenía detrás. Pues o sea, una chica protestar por algo, ¿sabes? Y la respuesta de la policía fue el bofetón, la atención en el labio y tal. Pero si tú tienes lío, no, yo pelo no lo vi, ¿sabes? Pero hoy lo oí y luego... ¿Habiste el bofetón y algo más? Oí el bofetón, oí a la chica me drar, caerse al suelo y todo eso, ¿sabes? ¿A ti concretamente no te pasó nada de eso? No, a mí pegarme me pegaron, pero porque, o sea, o sea, yo estuve ahí callado, estuve más que nada, o sea, coño, ¿sabes? No me han hecho caso de que era de presa cuando estaba detenido, no me le van a hacer caso en la comisaría, o sea, el trato dentro de comisaría fue un tanto... O sea, no nos dejaban ni dormir, nos llevaban a fichar, o sea, hacernos la foto y a ficharnos a 4 de la mañana, cuando era la noche, nos tenían desorientados totalmente, enfrentábamos la hora, y sí, nos decían la hora, ¿sabes? Pero no sabíamos realmente qué era esa hora, ¿no? O sea, dormir, dormir, lo que se dice dormir un poco, o sea, encima, o sea, los calabozos son... o sea, son grandes, ¿no? Estábamos más de nueve personas ahí, nueve y lo fue las tres chicas aparte, pero, o sea, es un camastro de esto de cemento alargado, con unas colchonetas y ya está. Y... y eso. Bueno, y... ¿y cómo estás ahora después de la detención? ¿Qué tal se supuso? Muy dolorido, o sea, más que nada, pues en la detención, el policía, o sea, me retombió el brazo derecho, o sea, el cual yo le tengo, o sea, tengo una envalidez del 33% en este brazo, o sea, me lo estuve retorciendo, yo le quité que no me lo retorciera, porque yo era menos válido ese brazo, o sea, y claro, con la presión de las rodillas en la espalda contra el suelo y tal, pues me ha producido una condición geográfica bastante severa, ¿sabes? En la izquierda, ¿sabes? Como aquí las marcas de... de las rodillas, ¿sabes? Y vamos, y yo por la tarde, o sea, me levanté, o sea, yo por la mañana me levanté casi sin poder respirar, casi sin poder hablar, sin poder nada, ¿sabes? Me duché y me fui al hospital, ¿sabes? Para que me quiera un reconocimiento y... o sea, y un parque médico, ¿sabes? Bueno, para mudar la juego, ¿sabes? ¿Y por qué? ¿Qué sentías? Sentía mucho ahogo, mucha presión, mucho dolor, todavía no puedo, o sea, todavía no puedo ni coser, ni nada, o sea, tengo que coser, respirar muy lento, ¿sabes? Muy corto, ¿sabes? Porque si no, me duela ahí. Y... Y eso, ¿sabes? O sea... más o menos... Bueno, ¿y tienes un parque médico que dice más o menos esto...? Inclusiones torácicas... también tengo los codos, la muñeca de la primera carga que me levantaba, desde luego, o sea... O sea, que hubo antes de tu detención... Sí, antes de tu detención, sí, es que el tema es que... O sea, la policía, yo creo, no fue solo cargada, ¿sabes? O sea, a los manifestantes, ¿sabes? O sea, la policía lo que quería era quitarlos a todos medios. ¿A todos? A todos, incluida la prensa. Claro, yo he visto, o sea, yo vi a muchos compañeros discutir con la prensa, o sea, con discutir con la policía, a mucha gente de prensa. O sea, era más o menos, pues, sacar una foto de un detenido y girarte y sacar otra foto, o sea, de un policía empujando a un compañero, o sea, un compañero de prensa. O sea, hubo escaramuzas, digamos, entre... Sí, sí, muchos empujones, muchas... o sea, muchas historias, hasta el punto de ver a un compañero, ¿sabes? Con el chaleco de prensa, así, las cámaras en el suelo, los antidistudios ahí, identificando a la gente, ya, pero ya en plan de protesta, porque no nos dejan trabajar. Así que... Y, bueno, pues ahora, la denuncia que tienes, ¿por qué razones es eso? Atentado contra la autoridad, disolvencia, resistencia, lesiones... Totalmente, de dos años a cuatro años de prisión. Claro, yo...